La agüita Que feo Acá está soledad Cuando en la mano ¿Qué pasa? Boqueado Que le rime en su anular Y da consuelo A tus carreras Jugando un juego Muy especial De esos que casi Nunca jugamos El premio No hay forma Arrodillar Dime si eso No es bueno El irás de tu silla Y ahora que cura tu herida En esta vida El sol de calce Tiene igual Igual de a mí Y está Colgado Colgado De que te deja Colgar Sangrado A quien te sangra Mirando A quien te suele mirar Así es Así es ¡A quien te sue me Te deseo suerte ¿Qué deseo suerte? ¿Qué deseo suerte?